qué tal amigos de saque inicial donde todo comienza ya tenemos mucho contenido que han visto tenemos el adf tenemos bolivia tenemos tenemos de todo en estos en estos días y más adelante tendremos ahí la previa de la final de la copa del rey tendremos tenemos mucho contenido en camino para estos próximos días así que no se lo pierdan así y hoy y vamos a hablar un poco de donny romero donny romero que llegó al kazajistán al fútbol club actove que es uno de los equipos históricos allá de la de la liga de kazajistán ya él había debutado un amistoso ante el rubín kazán que donde anotó su primer gol con él con el equipo pero todavía le faltaba estrenarse ya con el equipo en liga y de qué manera lo hizo de verdad que sí pero para esto no estoy solo me encuentro con el señor manuel paredes cómo está manuel hey gabriel buenas noches a ti buenos días buenas tardes a todos los que nos ven a través de saque inicial papá donde todo comienza saque inicial podcast mucho contenido muchas cosas fútbol dominicano el fútbol internacional todo lo que usted pide vamos a hablar de donny romero porque dice el título de este vídeo donny romero el delantero dominicano más letal del mundo que puede soñar con europa y es que donny rompiendo ya en europa su primer compromiso golazo para entrenarse lo había hecho en las prácticas y un gol muy letal de la fuera del área el control la precisión la calma se le ve el nivel está ya también con ya en jairo lo que demuestra donny y su movilidad pudo haber minutos del encuentro la bien que se veía como tocaba lo fuerte que es y señores donny está jugando un equipo que va a jugar la próxima temporada la previa de la uefa conference league un equipo que apira si gana su liga a ir a o si gana el play of the champions de la nueva próxima nueva champions league del no de esta de no de esta gabriel la que viene sino de arriba entonces también la próxima europa league es decir un equipo que aspira a competir y que le sirve de vitrina si él le hace bien para ir a otro club más grande en europa para dar el salto y lo bien que se ve el dominicano tocando el balón jugando lo fuerte que se ve y es una gran bendición yo creo que adorni para la ventana de junio para su proyección desde aquí desearle las mejores cosas adorni que siempre nos apoya en el contenido gracias por eso adorni y oye qué gran nivel está mostrando donny romero lo sentimos muy contento un proyecto hecho aquí en el patio en si va fc que tocó irle tocó irse a méxico a luchar por una oportunidad a segunda división después pasa a ese baloteo con el junto en dynamo pasa a bolivia hace lo que hace resuelve y hoy está mostrándose en una de las de una liga europea ganando dinero y montando su nivel que es lo más importante para adorni romero un referente más de sin más de 50 goles más de 100 goles en el último año ha hecho casi 100 goles en el último año adorni romero espectacular lo que ha hecho adorni por más adelante le daré el dato pero gabriel yo quiero que tú me hables del partido en general de la victoria de su equipo de la liga y de lo próximo que viene para el equipo en esta temporada sí mismo en ese partido que marcó donny que terminaba terminó ganando el acto de 3 por 0 al jenis de astana y además de él anotaron de penal abrió el marcador maxim samorodov a los 13 minutos tres minutos más tarde aumentó la renta idris umae y ya como hablábamos ese golazo de donny romero al minuto 48 y a pesar de que terminó con un hombre menos tras la expulsión de mateo barach al minuto 73 lograron vencer al jenis el de local y ya con eso tiene dos victorias en igual cantidad de partidos y tiene seis puntos solamente está detrás de el líder tobol de costanay que ha ganado dos ha empatado uno tiene siete puntos y el kairat de almata que tiene siete puntos lo mismo tiene está empatado en puntos con el astana pero tiene mejor diferencial de goles y por eso están en la tercera posición y el próximo partido de el acto va a ser de la correspondiente de la jornada número cuatro en ante a tiró a tiró que está en el lugar once de la de la liga ha empatado dos compromisos ha perdido uno y con eso se ubica con dos puntos y es una liga que que ha estado bien competitiva el campeón defensor oldavasi de shim ken no ha empezado de la mejor manera tiene tiene cuatro puntos un empate un triunfo y una derrota y hasta ahora ha tratado de mantener mantenerse bien y de verdad es una liga bien competitiva esta de kazajistán bueno aquí están los datos de dorn en el 2000 desde el 2021 en adelante gracias a la gente de balompié dominicano dorni romero a nivel internacional ligas en liga 43 goles en copas nacionales 4 internacionales 2 y con selección 10 en total desde el 2024 2021 tiene 39 meses y ha notado 59 goles el delantero de la república dominicana sin dudas talentosísimo con mucho crack y mucho deseo para dormir antes de acabar rapidito con este vídeo vamos a darle un repaso al resto de la jornada 3 de la liga premio de kazajistán y la cual empezó el sábado 30 de marzo con el partido entre el sector karaganda y el turán turquistán en el cual un conjunto del turán consiguió su primera victoria del torneo venciendo 2 por 0 al chácter de a domicilio del primer gol lo anotó al minuto 7 el boliviano leonardo vaca y después al 39 apareció el eslovaco branislav sluka tras ser asistido por el ruso pavel kirenko para sellar ese primer triunfo del turán y ya poder estrenar ese casillero de victorias en este en este campeonato por por el lado contrario el chácter sigue sin poder sumar ni un solo punto están últimos en la en la tabla de posiciones y todavía no saben lo que es anotar un gol tras tres jornadas han recibido ocho en contra así que muy mal inicio para el equipo de karaganda y ese mismo día se jugó el partido entre el atiro y el jetisú tal de corgan el cual terminó con victoria por la mínima 1-0 para el jetisú con un gol al minuto 73 de serie serizan musikov y pudieron mantener esa ventaja ya que al minuto 79 apareció un penal para el atiro el conjunto local y entonces la falló el bielorruso igor stasevich para darle esa victoria al jetisú y darle ese buen aliento al conjunto de tal de corgan el domingo además de ese partido que comentábamos hace poco del actove donde se estrenó con gol en liga el dominicano donning romero ante el jenis de astana se jugó el partido entre el quichiljar de petro pablo y el tobol costanay que quedó en un empate sin goles entre ambos conjuntos en petro pablo lo que sí se pudo ver además de que la posición estuvo bien pareja entramos conjuntos porque se sacaron muchas tarjetas amarillas en este encuentro cuatro para el local el quichiljar y tres para el tobol a pesar del empate el tobol mantiene la punta de del campeonato ya que con una mejor diferencia de goles está por encima del caira de almata y justamente hablando del caira visitaban al ordabas y shim kent quien fue el campeón de la temporada pasada en la liga y se llevaron una victoria dos por uno ante el ordabas y el caira de almata empezaron en la primera mitad con un gol al 42 con un gol en contra del ucraniano igor plastum que le dio esa ventaja en esos primeros 45 minutos al conjunto de caira y después del 68 pareció el brasileño joao paulo para poner esa ventaja de 2 a 0 y el gol de la honra llegó para el ordabas y por obra del usberco y azul ya exhibió al minuto 84 ya y con eso se saldó esa victoria para el conjunto del caira y como ya mencionaba ese es corta del tobol por diferencia de goles a pesar de tener la misma cantidad de puntos tras tres jornadas y por último una sorpresa en esta jornada se dio cuando el yeli maizemei venció a domicilio 1-0 al fútbol de astana con gol al minuto 88 del jugador román murtazayev y las cosas no pudieron ser peor para el conjunto local ya que desde el minuto 58 ya se encontraba con un hombre menos tras la expulsión por roja directa del macedonio alexa amanovic y entonces todo todo se culminó ya negativamente negativamente para ellos con ese gol de murtazayev para darle esa sorpresiva victoria al yeli maizemei que los catapulta ahora a la octava posición del campeonato porque ya esta fue su primera victoria en esta temporada y de estos equipos el que descansó en esta jornada fue el caizar que se lorda quien ya estará viendo acción en la jornada 4 justamente ante el yeli maizemei de visita y la tabla de posiciones vamos a darle rapidito tenemos con siete puntos empatados en la cima el tobol de costanay y kayat almata pero el conjunto de tobol está por encima de kayat por la diferencia de goles tiene más cuatro y el kayat más dos con seis puntos están empatados actove el actove de donny romero y el astana los de actove tienen una mejor diferencia de goles que el conjunto de astana el equipo de donny tiene más cinco y hasta una más tres en la quinta posición el ortabasi de shim kent el campeón defensor con cuatro puntos diferencia de goles de más cuatro que se luchar petropable con ese empate llega a cuatro puntos y queda con diferencia de goles de más dos en la séptima posición tras su primer triunfo el turán turquistán que queda ahí con diferencia de goles de cero porque ha notado dos ha recibido dos en tres partidos y el yeli maizemei con cuatro puntos con esa victoria sorpresiva ante el astana que se queda en cuatro puntos pero queda en la octava posición porque tiene diferencia de goles de menos uno por debajo del turán y con tres puntos en la novena posición jetizu tal de corgan que tiene diferencial de goles de menos uno y el jenis en la décima posición también con tres puntos pero con una diferencia de goles de menos cuatro y ya los los que están al fondo de la tabla el atiró con dos puntos producto de dos empates y una derrota y con y todavía sin estrenar el casillero de puntos el caizar que se lorga que como ya dije descansó en esta jornada cero puntos en dos partidos y tiene diferencial de gol de menos cinco y el sector caraganda que además de no haber estrenado el casillero de puntos tampoco ha podido estrenar el casillero de de goles a favor ya que tras tres partidos no han podido anotar y han recibido ocho en contra que un inicio muy difícil para el sector caraganda y hay que ver cómo cambian las cosas porque la jornada cuatro les espera una muy difícil encomienda ante el astana justamente jornada cuatro empieza este sábado con el con tres partidos el quisilchar petro pablo recibe al jenis a las cinco de la mañana hora dominicana las siete y media al yelima y semei recibe al caizar que se lorga y a las diez el cairar al mata recibe al jet y su capital de corgan y el domingo empieza con el partido a las cinco de la mañana hora dominicana entre el acto de de donny romero recibiendo en casa al atiro a las siete y media shakter caraganda recibe al fútbol club astana en su estadio en caraganda y a las diez de la mañana hora dominicana el turán turquistán recibe la visita del campeón vigente ordabas y shim ken ya con esto repasamos rapidito de sus resultados y la tabla posiciones y lo que se viene para la jornada cuatro seguimos con la parte final del vídeo para ya despedir esta parte de la liga de kazajista recuerden suscribirse al canal de youtube activar la campana notificaciones darle like al contenido recuerden que tenemos muchas cosas para ustedes esto es saque inicial señor santiago donde todo comienza